bienvenidos a todos a un nuevo vídeo en tvxvg esta semana viene muy cargada de noticias del mundo de los videojuegos un poco de pokemon de alan wake de playstation y de xbox así que comencemos últimamente algunos juegos han implementado un sistema de loot boxes o cajas de botín aleatorio donde uno compra cierta cantidad de cajas y éstas pueden tener desde algo muy inservible hasta algo muy bueno pues en europa están tomando esto bastante en serio y varios países de ahí están pensando en subir la calificación de los juegos apegui mayores de 18 años para aquellos juegos que tengan estas dinámicas estas nuevas leyes afectarían a nuevos títulos o bien remakes que se hagan de cualquier saga sin embargo si los juegos únicamente se están relanzando estas nuevas políticas no los afectarían pues no se está modernizando reinterpretando o alterando de alguna forma el contenido original de casualidad alguno de ustedes se acuerda de un juego llamado duroc de la generación de la xbox 360 un shooter que involucraba a humanitos y dinosaurios bueno pues al parecer de acuerdo a un rumor lanzado en días pasados existe la posibilidad de que su esencia sea traída a la nueva generación de consolas a través de un nuevo título existe la posibilidad de que salga jurassic world primer ops algo así como black ops de call of duty donde interaccionan dinosaurios y humanos por igual aunque en ese momento sólo se tiene el nombre y algunos detalles de que será multiplataforma la idea en sí no parece nada mala habrá que seguir esperando nuevas actualizaciones de este título en otras noticias y como ya hemos mencionado en días pasados el lanzamiento del remaster de alan wake estaría próximo a aparecer hay que recordar que la noticia del lanzamiento de este título apareció en el remake de final fantasy 7 en la información de la metadata de la epic store ahora se revisó la información de una página taiwanesa y al parecer alan wake estaría siendo lanzado el mes de octubre tanto para playstation playstation 4 playstation 5 y la xbox en cualquiera de sus versiones el principal atractivo de este lanzamiento serán sus gráficos mejorados tanto de ambiente como de las cinemáticas incluyendo al propio alan wake o bueno el propio modelo de alan wake y pues no tarda mucho para poder probar este lanzamiento seguro que tvx y dark estarán bastante emocionados por esto recordar que este juego sale el próximo 5 de octubre en otras noticias muy relacionadas a la anterior se espera que con el relanzamiento de alan wake se abra una puerta para una secuela de este título desde hace algún tiempo y habría rumores de que remedie pudiera trabajar en una secuela y de acuerdo con jeff group insider de la industria esto podría ocurrir con una alianza entre remedie y epic games sin embargo debido a la carga de trabajo de remedie en este momento esto podría tardar un poco más de lo deseado habrá que estar atento en una breve noticia by wear añadió una estatua del científico salariano morning a su tienda para poder celebrar la edición de mass effect legendary edition que ha tenido un muy buen recibimiento por parte del público esta estatua será edición limitada medirá alrededor de 8 pulgadas o 20 centímetros y sólo habrá 3000 de ellas así que si la quieren podrán preordenarla por la módica cantidad de 115 dólares aunque aún no hay fecha exacta de este lanzamiento se espera que esté disponible para enero del 2022 en otras noticias la continuación de la saga de plantas versus zombies sigue en pie y ahora regresará a la esencia clásica de esta saga esta nueva entrega de plantas versus zombies 3 fue anunciada por raider mediados del 2019 sin embargo poco se ha sabido de ese título desde entonces hasta ahora a últimos días se ha confirmado que el nuevo título de esta saga sigue en pie y que pronto habrá una beta abierta en varios países principalmente del lado de australia se tiene pensado que esta nueva entrega traiga de vuelta enemigos clásicos de la franquicia sin dejar a un lado de los toques de modernidad es decir mezclan la estrategia de elementos pasados con algunos nuevos postos esta nueva entrega llegará a los dispositivos móviles en algún futuro pasando a otro universo se acuerdan de cripto no 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 el perro de superman no me refiero a un alguien que quiere destruir a todos los humanos se ha revelado que un remake de la saga destroy all humans 2 estaría por salir este juego fue de la época de la playstation 2 y de la xbox este título está ambientado en los años 60 donde tú como cripto te estás enfrentando a agentes de la kgb mientras intentas capturar consumir y en general matar a la humanidad de hecho tvx tiene un par de game truth del primer título en el canal por si quieren ir a verlos este título se lanzará para playstation 5 xbox series xs y la pc en algún momento del siguiente año pasando a universos más amigables o multiversos thq nordic ha anunciado que está trabajando en un título de bob esponja que se llamará bob esponja pantalones cuadrados la forma cósmica el cual explorará múltiples realidades hoy en día todos quieren multiversos aún no hay muchos detalles al respecto pero pinta para ser un buen producto y lo mejor es que saldrá para todas las plataformas excepto pc entrando al mundo de playstation se lanzó un breve teaser trailer de un nuevo juego de insomnia games juego que involucra a wolvering y será exclusivo de playstation 5 hay que recordar que este estudio ya trajo a la vida juegos como rachel and clank marvel spiderman por lo que podemos estar tranquilos de que este nuevo título será bastante bueno aunque aún están en etapas muy tempranas otro lanzamiento exclusivo de playstation que se ha confirmado a recientes fechas es el de lucasfilm games y aspiro y están trabajando en un remake de star wars knights of the old republic esto a través de un pequeño teaser que se ha lanzado en el showcase de playstation de este momento es toda la información que se tiene aunque de manera personal espero que llegue eventualmente también al ecosistema de xbox playstation 5 ha tenido algunas revisiones de software posterior a su lanzamiento pues tuvo múltiples críticas de su sistema sin embargo no hubo ningún cambio en cuanto a hardware del equipo sin embargo se dice se rumora se comenta se chismea que la compañía estaría pensando en implementar algunos cambios en su consola con la final de serla un poco más competitiva con su contraparte de xbox esto se tiene pensado que llegue a una versión pro de la playstation 5 para algún momento del 2023 o 2024 con un costo entre 600 y 700 dólares hay que recordar que esto pues no es nuevo en la industria pues ya ha ocurrido tanto en la generación pasada como la generación antepasada habrá que esperar un poco más para obtener más información al respecto en noticias no tan agradables para la empresa pero sí para el consumidor son y méxico tiene una demanda colectiva ante la procuraduría federal del consumidor mejor conocida como profeco el problema surgió cuando sony anunció en su tienda en línea que la consola será otorgada o sería otorgada con un 30 por ciento de descuento si se compraba en preventa pero posteriormente la venta fue cancelada unilateralmente por la empresa a todos aquellos que habían apartado dejando a estos compradores sin su artículo y pues tenían que comprar a precio regular y dado que estas prácticas violan el derecho del consumidor pues la profeco tuvo que entrar y esperemos que esto salga bien a favor de los consumidores y pueda ser resarcido este daño continuando con las demandas todo el mundo recuerda a martin o'donnell el famoso compositor de bongie el cual le dio su sonido épico a halo y a destiny sin embargo por andar de caprichoso tendrá que pagar una buena cantidad de dinero todo comenzó cuando o'donnell denunció un despido injustificado por parte de bongie en 2014 posteriormente quería arreglar la diferencia pero se empezó a tornar un poco amigable la situación el estudio le pidió al compositor devolver todo el material que tenía en su posesión y posteriormente se le prohibió compartir o interpretar la banda sonora del primer destiny sin embargo este no lo cumplió y ahora por violar la ley martin tendrá que pagar una fuerte suma de dinero a bongie por honorarios legales además de que tendrá que pagar todas las ganancias que obtuvo mediante la venta del material en diversas plataformas por último o'donnell tendrá que entregar todos sus dispositivos para que la información relacionada al soundtrack de destiny sea eliminada y posteriormente tendrá que emitir un mensaje donde reconozca que no tiene autorización legal para ofrecer el material del destiny pobre martin pero supongo que se fue por el camino incorrecto y pues todo tiene consecuencias en otras noticias más amigables desde el 15 de septiembre y hasta el 15 de octubre se celebra el mes de herencia hispánica en este mes se celebra y se reconocen los logros y contribuciones de la comunidad hispanoamericana que han realizado esta celebración se lleva a cabo desde 1968 cuando el presidente de los eeuu lyndon johnson hiciera su anuncio y posteriormente ronald reagan hiciera la ley de esta celebración estos días algunas plataformas como xbox y google han hecho sus respectivos anuncios relacionados a estas fechas de hecho microsoft hizo una lista de títulos hechos en latinoamérica o inspirados en ella dentro de los que destacan force horizon 5 que ya está próxima de estrenarse y urs tactic retro machina entre otros en noticias de la gran equis nunca es tarde para jugar videojuegos recientemente una abuelita gamer decidió comprar una xbox series es en lugar de una playstation 5 esta mujer tiene su canal de youtube llamado food for dogs donde comparte su pasión por los videojuegos en especial los relacionados con los playstation vita y los rpgs que en ella misma se lanzaron desde hace un tiempo compartió contenido playstation y nintendo y por fin se decidió a comprar una xbox series es compartió también su opinión al respecto y fue muy positiva desde el espacio de almacenamiento que según ella permite dedicarle tiempo a los juegos que realmente jugarás el servicio de xbox game pass el rendimiento de la plataforma y algunas otras características por nuestra parte sólo podemos comentar que esperemos que disfrute su consola al igual que las otras tantas que tiene y tendrá esta abuelita continuando con xbox es posible que gracias a sus últimas adquisiciones el nuevo juego de la saga de elder scroll sea exclusivo de la gran equis todo esto porque si el nuevo título de de tesla startfield y es exclusivo nada le impedirá que el nuevo juego de the elder scroll 6 no lo sea además de una respuesta por parte del insider jeff group que también apuntaría a esta situación recientemente 343 industries hizo una nueva prueba beta de su multijugador y recibiendo el feedback por parte del público han decidido cambiar el sensor de combate o radar que habían hecho originalmente con el objetivo de hacerlo más similar a los radares clásicos esto porque el radar sólo mostraba a los enemigos y estos se movían muy similar al sistema de juego de halo 5 ahora intentarán hacer un punto medio entre la forma clásica y el juego moderno por último pero no menos importante se acuerdan el primer control de xbox de la xbox original bueno con la empresa hyperking ha decidido tener a la nueva generación este control para celebrar los 20 años de xbox este sería pensado originalmente tanto para xbox series x o es pero también podrás configurarlo para el xbox one y hasta para la pc el dispositivo será lanzado a finales de este año en colores negro o blanco contará con un cable tipo c y se podrá desconectar aunque todavía no se conoce el precio de este artículo díganos les gustó la idea se lo van a comprar personalmente creo que es un buen detalle y espero no estén tan caros pero ahora sí hasta aquí las noticias de esta semana esperemos les hayan gustado díganos en la caja de comentarios cuál fue su noticia favorita como cada semana les pedimos que se suscriban si aún no lo hacen y regálenos su like si les gustó este vídeo nos vemos la siguiente semana bye bye